Yo mismo, yo sé el... ¿Para dónde he echado más? ¡Vamos a ver! ¿Como uno con tres? ¿Seis? Digo, yo trae para cada esquina. ¡Echo va! Dos gramos de hidrógeno, otra vez mismo. Y esto es un aburrimiento, ¿eh? ¿Es un ejercicio? No. Reacciona... ...con 16 gramos de oxígeno. Me da vergüenza hacer esto, ¿eh? Gracias a eso. ¿Qué está conectado, ¿dónde está? Dos gramos de hidrógeno reaccionan con 16 gramos de oxígeno para dar agua. ¡Agua! ¿Cero? ¡Oxígeno! Ah, vale. ¿Tú qué estás esperando? Que yo te doy una paliza, ¿no? Hombre. ¡Oye! Tú siempre que ves una preposición... Es un síntoma preposicional. Pero D es un... D más él, sí. Ah, yo creo que era un artículo... Bien. La... Bien, bien. Bien, bien. Esto es... Bien. ¡Oxígeno! Vamos a hacer cero. Ya está. Ya he aprendido algo. Esto es A, es preposición. Y esto igual. Pues ya he aprendido algo. Vamos a añadir el complemento directo. Bueno. Si tengo... Porque lo pongo en azul. No lo sé. 100 gramos de oxígeno. ¿Cuánto hidrógeno necesito? ¿Y cuánta agua se forma? A ver si se van en las naves espaciales. Tienen que llevar hidrógeno y oxígeno. O no pueden llevar el agua todos juntos. Tienen que liar un... Pifostio allí para beber. ¿Has visto cómo ven en el espacio, no? Se sale el agua y sale un... Una cosa así. Tía, restringido. La leche. Bueno. Regla de tres. Dos gramos de hidrógeno reaccionan con... 16 gramos de oxígeno. Si tengo 100 gramos de oxígeno... Puedo ponerle así... El oxígeno está abajo, lo pongo abajo. X gramos de hidrógeno. Porque no se lo aprendas para pegarle. Pin, pan. 12,5 gramos de hidrógeno. ¿Y cuánta agua se forma? Pues... 100 gramos de oxígeno. Más 12,5 gramos de hidrógeno. Son... 112,5 gramos de agua. Que la fórmula es H2O. Ustedes no tendrían ni por qué saberlo. Y ahora otra pregunta más. Si... Tuviera... 50 gramos de hidrógeno... ¿Qué hubiera pasado? Pues que hubiera sobrado hidrógeno. Hubieran sobrado... 50 menos 12,5... gramos de hidrógeno. Gracias.